Y solo mírame Me veo bien rara hoy No sé por qué Pues eso lo quería hacer Estoy platicando, pero me veo rara Hola mi estrellador favorita Buenas noches, ¿sabes que te extrañé? Primer comentario Con estrellas Oye, ¿ya tenías listo El comentario? No Es imposible No reírse O sea, ¿ya tenías listo el comentario, verdad? Gracias por tu 50 Happy birthday ¿Por qué? Hola, yo Y va, Eduardo Mañana le digo De tu parte Muchísimas gracias Oigan, prendí bien tarde Porque me veo bien rara O sea, me siento rara No sé Se me quebró mi aro de luz Y me siento rara Me siento súper, súper, súper extraña Te lo juro No sé, me veo bien rara Siento Sí, me peino así No, güey Es que me veo rara O sea Déjame ser feliz Pero lo tenía Escapiado Hola, yo Hola, Luis ¿Cómo estás? Ahí me ganó No mames Lo tenía copiado ya Güey, se me quebró El aro de luz Y o sea, literalmente Ahorita me las ingenié Pero ya mañana Tengo que ir a comprar uno Güey, no tengo ni idea Cómo tengo mi aro de luz Ahorita O sea Me ven bien recta Porque la tengo justo A mi medida Pero sé Un poquito raro Que se ocupe bajarme un poquito A ver, espera No, ya es todo lo que estoy abajo Es todo lo que puede bajar mi silla Entonces ya vale Ya vale No se olviden dejar su reacción Nomás va a ser un ratito Mañana tengo examen No traje agua ¿Qué más? Muchas cosas turbias Turbias Pero me veo bien rara Es que me están viendo de súper, súper, súper abajo Ay, no sé Me siento extraña A ver Dejen abro el directo Se me traban los comentarios De hecho Porque no me carga ninguno Dice Isamar ¡Hola, Ronaldo! Pues es una veladora ¿Para qué? Obvio Lo tenía copiado Y ahí está en los comentarios Prepara No sabía Edwin, gracias No hubo chupi Pues se canceló Hola, Cruz Fan de Isamar Gracias por tus cuatro meses de colaboraburro Te lo agradezco mucho Te quiero mucho Llegó tu rastrillo Me veo bien rara Hola, Irving Panini Me veo bien rara, güey Insisto O sea, me veo extraña Anónimo se envió 51 estrellitas 51 feliz cumpleaños para papi, suegro, cuñis Te super mamó Ni te atapa mi hermana, bro Y tú me andas diciendo cuñis Tu cola Oigan, pero sí Hoy es cumpleaños de mi papá Felicítelo Porque mañana se va a aventar el directo Ya me dijo Le dices que es mi cumpleaños Y Hola, Isma Hola, Fabián Y ese streamer Me veo rara Me veo fea Es que está bien fea mi cámara Hola, Pinabubis Está bien rara mi cámara O sea, se me quebró el aro de luz De hecho Y pues No tengo ahorita O sea, tengo el puro soporte Pero siento que se ve bien feo O sea, se ve feísimo A ver, déjenlo, estoy viendo Felicidades al cegro No mames, me veo Ni mugre cinco minutos No mames, me veo Si vas a desfijar Desfija con cinco mil No desfijes con una más Ah, no, sí se ve bien, güey Yo pensé que se veía más feo Porque pues literalmente Me están viendo toda la papada, güey O sea, el El aro de luz Tiene que estar más alto que yo, pues Pero ustedes me están viendo recta O sea, ustedes me están viendo Así, así de frente A ver, literalmente tengo la cámara aquí Y pues me veo más cachetona Flesa al suegro Quisiera Dijiste que me aceptabas, güey Y me chingaste Ah, estás viendo que escudo a mi Recódese, me hago Pero, pues ¿Qué le vamos a hacer al tacaño? Oigan, me veo rara Se los juro Conéctense para que jueguen Eh, me hago ¿Quieres jugar? De perdida una Pero se ve enojar A ver que las felicitaciones Le demos por suegro Háseme ese número, pues Ajá Un poco De hecho, mi hermana dijo Que quería un hijo Ja Le demos por suegro Porque aquí hablemos mucho Mucha competencia Para el pina Nada, no es cierto Puro pedo lo del hijo, güey Güey, no sé qué hacer O sea Ay, no, no sé No sé Creo que puedo subir Un poquito más la cámara A ver Espérame Voy a apagarla Porque me van a ver Hasta la respiración Aquí Espérame Porque la verdad Se ve bien fea No, güey Es que no es Todo lo que se puede Ay, no No sé Va a quedar muy arriba Vean No mames Obvio no puede quedar así Y ahí Quedo muy abajo No Pues más o menos Está muy cerca La verdad No sé No, la verdad No me convence Y es que se me acaba De quebrar ahorita O sea Ya estaba sentada Cuando me di cuenta Que se quebró Ay, no Pues ni modo Ya sí Lo voy a alejar más Nada más Para que no se vea Como tan cerca ¡Hola, preciosa! Keila Cruz envió Cien estrellitas ¿Cómo estás? Gracias por tu cien Hola, ya me iba a dormir ¿Cómo estás? ¿Cómo que te ibas a dormir? Preciosa ¿Por qué o qué? Hasta el panini Gracias por esa cien Hermosa ¿Te quedas un ratito? A ver Si miras mi comentario Así después de dos textos Ignorados No mames No había visto Perdóname No fue esa Mi intención A ver Le he causado Tanto daño Se ve mejor ahí ¿Verdad? La cámara Ay, no sé Siento que me veo enana Te ve re chula Pero veo No me ayuda el ángulo De plano No, es que no me ayuda el ángulo Se mira bien feo Fuera de broma Bueno, voy a tirar un código Hola Tengo una cámara Trabajo en Walmart No es la cámara De cerillo Dice una mami Es que no es la cámara O sea, realmente ¿Qué será? O sea, es que es el ángulo Creo yo Bueno, la voy a acercar un poquillo Nada más Para no verme tan lejos Anda de cerillito Como El Irving Panini Que igual es un cerillo Del Walmart Bueno, ya Aquí como el churro La del aro de luz Limpia el lente Ah, está empañado Puse un candle No, puse un Hola Que rí Un Un palo Es un zapuerte Pero es del aro de luz Los Literalmente Vean Se rompió esto Donde se sostiene El aro La del círculo O sea El foco Con el Soporte Entonces pues Tuve que quitar todo esto Y pues Vean Se trozó Y pues ahorita No tengo el círculo Que es lo que le hace ver alto Ay no Triste Ya les traigo unos pensamientos Tu cola Pretextos van a aceptar Que te les da el problema Que yo soy la fea De verdad De hecho Hoy ando muy natural O sea Ni siquiera traigo Empanizado ¿A tú le juegas? O invito al pana Rabi Ya aceptame a alguien No la neta Si me siento bien turbia Me da pena Ahorita me siento horrible Te hubieras bien No Es que el ángulo No me ayuda O sea Yo sé aceptar Que el ángulo No me está ayudando ahorita Otras veces Me veo más bonita Así que Déjame a Mirk No Acepta Digo Entra a jugar Hola Escuela Me la peló No No sé Meme que dicen Yo no perdí el semestre El semestre me perdió a mí Literalmente Pero pues yo no llevo Ninguna reprobada Nunca he reprobado una Siendo honesta Nunca he reprobado Ninguna clase Leer Leer Con razón Ya leí Pero no lo puedo leer Te van a bañar Hola Raúl García ¿Cómo estás? Creo en ti ¿Quién es? Te amo Tengo hipo Sí lo he visto Ah me salió un insaro Dice Chupi Ni de pedo Quería hacer Chupi stream La neta No se los voy a negar Pero no hoy Ayer Pero es que Como hoy fue cumplido De mi papá La neta Ayer fue como que Como que pues Ayer empezó la fiesta ¿Saben? Porque fue sábado Y pues hoy Le siguió la fiesta Por eso no aprendí ¿Qué tiene que te veas? No pues Pues nada malo Pero De hecho yo soy morena Yo soy morena ¿Quién está hablando? Yo soy morena Mi color de piel Es morena clara Pero Pero me veo más morena Pues Ya lista No mames Hola Frank Oigan borren el comentario De la P Porque lo sabían Y el Facebook Hola Yui ¿Cómo estás? A ver ya Preparemos Digo ya ¿Quién se tira? Lo único que no te creo Quiero agüita Tengo mucha sed Y esperándote ayer Es que lo haces En el grupo De colaboradores Mándame tu Tu número de teléfono Para agregarte ¿Tienes delay Todavía? En el audio Si no lo he podido arreglar Es que ya le movía todo Y ya ves que las otras veces Se arreglaba solo Pero no quiero No quiero Digo Como reiniciar la computadora Porque tengo la fe De que cuando actualicé Windows Pues Se quite Pero pues Ahorita se ha tardado En actualizar Casi siempre actualiza Y luego vuelve a actualizar Por los errores Y ahorita no ¿Cuál morena? ¡Ay, Luz! ¡Ey! Soy morena No No sé que el maquillaje Te ves fuera Claro Es que es la luz O sea, yo les digo No tengo filtros Pero me veo como más blanquilla No sé que el maquillaje Ah, es que está desconectado Listo Ya, ya lo conecté Está uno aquí arriba Hola Juan Hola güerito ¿Cómo estás? Ya, ya, ya Güerito serio ¿Por qué estás serio? Ya ya escucho bien O sea, con delay Pero pues bien Dentro de lo que cabe Va Va Ocupo sube mi KD Ya me cansé de ver este KD ¿De cuánto? Güey, pero en las otras cuentas Los subes, mamón Y en la tuya, no Ya sepa Hola, Oscar Dice Kayla Cruz envió 50 estrellitas Yo te veo bien Con eso de que me estoy durmiendo Cara de bostezo Pues sí Tú tienes sueño Pero ponme poquita atención Y vas a ver mis Mi papada Mis Mis mil imperfecciones Gracias, hermosa Por tu 100 Güey, no quiero Quiero rematar, la verdad Y voy a ir Entonces ¿De qué edad Cumple el suegro Que todo stream quiere? Hola Kevin Mi papá No te voy a decir su edad Pero Está joven Pero no te puedo decir su edad Porque me va a regañar Déjalo No juzgues a pina Por la foto de su perfil Por ahí unos En Más de 50 No Güey, siento Siento que la foto No, no, no Siento que las fotos De mi papá Se los juro Mi papá Se ve súper joven En persona Pero mi papá No sabe tomarse fotos O sea, no mames Cero fotogénicos Cero, 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 cero O sea, yo pienso todavía Que se ve más Siendo honesta, eh No porque sea mi papá Pero siento que se ve mucho más joven En persona Que en fotos Cumple seis días Después que tu papá Sí A mí me encanta el pastel Güey Oigan, es que ahorita les cuento La story time Pero no con mi pastel Hoy Resulta que Me encanta el pastel Y Ni empiecen con sus pinches Salvures, eh Que hace que los están pensando No, no te siento Ya sé No, o sea Me encanta el pastel Pero No sé Hay muy poquitos cumpleaños En mi caso O sea, somos cuatro Mi hermana y mi mamá Cumplen en abril Y mi papá en diciembre Y Y es como Que por ejemplo Íbamos a ir a cenar Y pues No sé Es de que Mi papá empezó a tomar Desde temprano Les digo Ayer también tomaron Nunca me les Valentino Saludos Tengo cinco estrellas Las quiero Se la multiplico al siguiente Las quiero Tomaron Yo no ¿Te puedo regalar un pastel? No 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 quiero regalos Gracias Bueno Mi papá estaba Mi papá estaba tomando O sea, mi papá empezó a tomar Güey Desde las nueve de la mañana No Tampoco Como es de las once de la mañana Empezó a tomar Tienes cincuenta y cuatro No, no tienes cincuenta y cuatro No, no tienes Según yo, no Bueno Mi papá empezó a tomar Güey ¿Qué es? Ah, gracias Gracias Bueno, mi papá empezó a tomar Como desde las diez de la mañana Íbamos a ir a cenar A un restaurante O sea Güey Lo del restaurante Lo tenemos planeado Desde hace como dos semanas De que Ah, sí Vamos a ir a un restaurante Y güey Se puso a tomar Desde temprano Y de que Ay no Que estaba bien a gusto Estaba mi primo aquí Mi mamá Güey En la cocina Están Están haciendo unos arreglos Me veo asquerosamente fea Están haciendo unos arreglos A la cocina Güey ¿Qué creen? Que hasta el arquitecto Lo pusieron a tomar Ahí con ellos O sea No mames Y no Yo no tomé Y pues a la hora A la hora A la hora Pues ya no Ya no quisieron Ir al restaurante Y pues Fuimos a los tacos A los tacos De la esquina Pero pues bueno Humildemente Las veces Les voy a decir Cuántos tienen Ni siquiera saben Pues no sé Cuántos años tiene Mi mamá Y el güey Tienen 10 años Sin subir de edad Mi mamá Me tuvo como 9 años Engañada Diciéndome Ay tengo Tengo Güey Lo peor de todo Es que ya estaba grande Ella me decía Que tenía 30 años Y hasta aquí Le dije May ¿Por qué tú Tú nunca subes de años? Como 9 años Me dijo Que tenía 30 Y le creía Hola Arturo ¿Cuándo podré conocer A mi crush? Pues no sé Quién sea tu crush Hola Remigio Vámonos ¿Cómo está el más botcillo? El Judas 5 No se puede Bueno la intención Ay Codo Más codo Que el mío Ahí es ¿A dónde vas? Me veo bien fea Te lo oscuro Voy a llorar Porque me siento bien fea En la Barbie Esta es la 90 Esta carita A ver No ¿Será que Será mi maquillaje De hoy? Ando bien poquita Maquillada Aquí ya Pero Es que siento Que se me ve Mucha papada O sea Si estuviera así Como abajo Pues me vería mejor Pero pues A ver Me voy a acercar Un poquillo Ahí La verdad Me siento rara Hola Ángel Ahora yo Que eres bien tacaño Literalmente Si desde hace más de un año Y cuando entro Siempre te digo lo mismo Y siempre me ignoras Ah O sea Que ya lo haces Jugando conmigo Y hay que irnos Ya no hay nadie Fui otro 100 Para ver si quería Las 5 Las multiplicaba Y dijo que las multiplique Y a vos no te pregunto Porque sé que Ese es un egoísta No mames Ni pal chicle No es cierto Gracias Javi Fuertes Diez estrellita Ojalá papá Ay cállate Te silencio ¿Cuánto decías Para jugar contigo? Gracias Javi Eh Diez mil Te acuerdas Que hemos jugado La verdad Creo que sí Creo que eras Como colombiano O algo así Que decías Muchas groserías Ahí va el buggy Síguelo Pero nomás Esto no Puro crítico ¿Cuántas Que llevas? Vale Ocho Madredita Sí Uy llevo Llevo una mamón Yo no vi Que nadie cayera Estoy 20 mil Estrellas Y jugamos Una partida Va A ver Mándala Hasta dos partidas Si quieres Hasta te dejo El directo Entero Si te acuerdas Muero Pues como que Me sonó tu nombre La neta Pero para que veas Leer la cámara Simplemente muestra La realidad No Porque estoy más blanquita En stream Que en persona Primero las 20 Exacto Primero las 20 mil Y luego Primero las 20 mil Hasta te agrego El buggy Obviamente creo que Eso es obvio ¿No? Hola Chávez Chávez No es una Chávez ¿Cómo? Mucho pides Hay gente aquí Hay gente aquí Vamos ¿Dónde we? El Juan es un sabio ¿Para qué? ¿Para qué sirve el Juan? Solo juega con FAPS Ay no es cierto Siempre tiro código Invito a los colaboradores Que ya no saludan Arturo Ya te saludé No llores No te hagas Que te acabo de saludar Mentiroso No we Escucho De buena Ojalá para conocerte No lo sé ¿Cuál ha sido este bug? ¿A poco sí es bug? ¿No era bug? No era bug No, no era bug Ese sí era bug ¿Qué quiere decir el Juan? Que tienes una papada enorme Es que la cámara está muy abajo Y me hace ver papada Pero no la puedo subir más Ah, ya sé Mañana le voy a poner algo Ya lo vi Ya lo vi Mañana le voy a poner algo Ok ¿Y vos? Sí, era bug Thank you Dice ¿Por qué no te dejarías conocer? Por mi seguridad Por mi seguridad Un manco ¿Lo vieron? Hola Crush ¿Qué tal? Hola JC Chávez Chávez No Chávez No Chávez Gracias por ti Se ve la papada Se ve la cámara Para que no me vean la papada Es que está mucho más abajo la cámara Vean Ahí no se me ve Pero la cámara está abajo Literalmente la cámara está abajo De mi papada ¿Qué? ¿Cuánto saldría una papada, Teo? No sé No sé ¿Qué opinas de que el Meao se la come? Que anda bien embriado el Meao Aquí hay una El Meao es una persona muy embriada Está cutado Sí, está en tela ¿Tiene el techo o no? Aquí tenemos dos Se echó para abajo Allá Está arriba, está arriba Ya lo vi Se fue hasta ahí arriba ¿Tiro granada? Hasta atrás Tomé una acá, viejo Nomás falta que me caiga una granada Dice Yo veo más el bigote No, ya me quité el bigote ¿Cuántas serías para que me seas feliz? ¿Cuántas sorpresas? Oigan Me quité el bigote Ya no tengo bigote Me lo quité No sé ¿Ayer? Ayer me lo quité Arismendi J.C. envió 50 estrellitas Horrible Yo veo más el bigote Que la papada lágrimas de felicidad Es broma O sea, en serio Andaba bigotón a nivel Dios Y fue como de Apenas llegaron entonces Esperen Esperen porque hay gente Hagan cobre o qué Pasa nada Les caigo ahorita Pues ya vamos con la antena Pues ya vamos con la antena Literal Pero ya no queda dos Solo queda uno Pero revivieron, ¿no? Porque yo no queda otro Yo no queda uno No El que noqueó el otro No sé quién fue Yo no queda uno Pero me lo revivieron No me deja revivir la antena, ¿eh? Ah, ya naciste Ya se murieron todos Sí, me lo revivieron Ya, ya me dieron las kills Ahí me lo revivieron Pero bueno Dice Y el nene Hola, yesito Se hacen o digan la chat A ver si me voy chingona Si me van a hacer una sala Con tu compa Te doy 50 mil estrellas No La neta, no te creo El otro día dijiste lo mismo Y no me mataste ni madres Así que ya no te creo Quiero un verso Si quieren de que Ponerme algún reto O alguien Lo haría Pero al menos Que fuera alguien de confianza O al menos Alguien que fuera Colaborador O que le pudiera creer Pero pues si llega Cualquier persona A decirme Ay, te pongo un reto No lo voy a hacer Porque no mames Un chingo de veces Y creo que tú Si no me equivoco La última vez Me pusiste un reto De un versus Igual de que Ay, por estrellas Y no Ay, ahorita voy a venir Por mi tarjeta Y no sé qué Y madres ¿Y qué reto Te están poniendo ahora? Un versus Con mi compa Por 50 mil estrellas Güey, ¿tú crees Que le voy a creer? Uy, ay, ay No mames Y por 50 mil O sea, no mames Ande parando, ande parando El gato Yo carro Ah, de la tole Gracias La papá recupera No mames Remigio Hola Andrés No me leas Hola Trunks Pues nada más jugamos No hay 20 estrellas Es de agua alegreña Nombre de gratis Leer Obvio vídeo Siempre como papaya ¿Cómo? Alguien que sí pague Exacto No malapaga Puro malapaga En el chat Dice 50 mil Obvio no va a mandar 50 mil O sea, si me hubiera dicho 500 estrellas Güey, tal Le hubiera creído Y quizá güey Le hubiera dicho Ah, pues sí, ahorita Pero 50 mil No te mames Me va a mandar Madres Hasta creé Hasta creo Hola, ¿me llevas? Qué bonito carro ¿Carro? Sí Sí, sí, sí Por eso me bajé Me noquearon ¿Curo a Isa? Tiro a goma Yo sé, a ver Remata a ese Para que no lo reviva Es tuyo Bueno, la orden Bien, de este lado No era tuyo Yo pensé que era tuyo Sí, sí, sí Dice Sabía que no me iba a disparar Cúrrele, 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 cúrrele Cúrrele, cúrrele, cúrrele Gracias, Keyla Keyla Cruz envió 50 estrellitas Gracias, precioso Tan preciosa 50 estrellitas ¿De qué? En la roja ¿Qué le eché a la tarjeta mix? Hay que invocar a los dos carrerinos Arismán y JC envió 50 estrellitas ¿Cómo que solo malapaga hay en el chat? Neobén deslengua fuera Corazón roto, corazón roto, corazón roto Tú no O sea, no todos Tú no Tú no Pero hay una que otro malapaga El Miao, por ejemplo Sí hay Gracias, Chavis Ahorita es 50 estrellitas Gracias El que activa la fiesta de estrellas La cumple Te toca, Chavis Cuñis 20.000 estrellas Y le ganas un versus Va Hasta aquí me llega el olor A mentira de Omar Y eso que dejé al cielo De mucha distancia ¿Qué? ¿Le creen? O sea Ay, no Hasta Diosito dice Güey, imagínate O vendes ¿Qué dijo eso? ¿Qué tal mi ángel sangriento? Me quedo Acabo de salquear tebrísimo Pues no tengo nada malo ¿Ya fue? Esto está chido Dice Hola, compa güero ¿Tienes más? Mija, si se pierda No Pues no sé No quiero saber Oye Tampoco jugar Cuando ve directo Güey, mira Ustedes se ponen El saco Solos O sea Madre Yo pensé Que era del equipo Este No sé por qué Bueno, ya se murió Lo mató la zona Pensé que eras tú Lo mató la zona Yo también pensé Que eras tú Sí le pegué Sí le pegué Pero Revive No, güey Ya no hay Güey, yo pensé Que eras tú Y estaba hablando La zona no pega todavía A mí sí Porque ya me ven Noquearon mucho Thank you Thank you Pero te lo tolé Yo creo que por eso Se murió Sí, lo mató la zona Nos mamamos Y sí ¿Qué dicen? ¿Juegamos a qué? No Ese güey va a decir Que es de la chapiza Ay Güey, eso es sniping O sea, salí Y ya me estaban disparando No podían saber Que iba a salir por ahí ¿Sabes? Y luego Ve a ti ni te disparas Mamón Mira, me van a disparar Nos metemos a zona, ¿no? Sí, sí, sí Yo tengo el carro ¿Cuántas tiras quieres? Si te hago ganar No me cobras No quiero jugar contigo Gracias No quiero jugar Con personas mentirosas O sea, nada más Con el Con el Y el pina Y el atole Sí, de lejos Se nota que en la mar Está más joder Que en el cel Y en fin Es que la gente Huele a perro ¿Ya te recomiendo Shampoo? No es cierto Mucho bla, bla, bla Y nada de estrellas Exacto, güey Los que más hablan A ver, demuéstralo Los que más hablan, güey Son los Los que menos, ¿saben? Los que más hablan Son los que menos Los más presumidos Tampoco conmigo Contigo sí Porque tú me caes bien ¿Sigue en Insta? No No Sigo a los que son Súper seguidores, Files Ale, guarda Se me olvidó Seguirlo Un nomás Jugamos Un nomás No jugamos Contigo sí Ahora todo el mundo Se anda diciendo mentiroso, güey Con usted ¿Carro? Ay, me asusté Ustedes son los ¿Dónde? Pero a ti Dale, oye Sí A cele, pues A cele La pelota, la pelota Ya se curó Ah, con razón No me sigues Es que sigo a los que Neta, vienen mucho Mucho, mucho, mucho Pero Pero si viene el Chávez Sí, te sigo Con gusto Cuidado, Isabel Además, a ti te tengo en Facebook ¿Dónde? Detrás de ese error Que está aquí A la derecha Y la granada Arizmendi JC envió 50 estrellitas A con razón No me sigues Facebook A ti te tengo en Facebook Así que no me digas No me sigas Pero sí hice mi mensaje ¿Qué decía? ¿Cuál? En Insta No me acuerdo Sí, los voy a seguir Los voy a seguir en mi Instagram En el otro De hecho voy a dejar de seguir a todos En el de Isamar Voy a hacer una streamer Crestida Está bien Olvídelo Por ejemplo A ustedes Sí, sí Los seguirían ¿Ya no tienen a Serena? Por ejemplo A Miau A Remigio Ustedes sí los seguirían Porque ustedes siempre vienen Hasta 100.000 estrellas o más ¿A poco? Güey, ¿le creen a ese voto? ¡Ojo! Gracias, hermosa Pertes 15 estrellitas Te quiero con todo mi corazón Me salió un gallo Te quiero con todo mi corazón Morrita preciosa ¿Y a mí? No, tú no vienes Tú no vienes, Vanity No me das caso Y a lo mar, ¿sí? Ya te leí, Arturo Perdón A ver, déjate, busco Espera, YouTube Donando estrellas Linda ¿No vamos a jugar? No sé Ahorita No me haces así Lo haces y rompemos el piso ¿A poco te sigo, mamón? No, hermano Tiene caro El que quedaba, ¿no? Te mandan 10 o 15 estrellitas, mija Si te crees mucho Porque al menos me la mandan No como otros tacaños O sea, no es cierto Pues me vale, güey No es la cantidad Sino la persona, ¿sabes? Si así me mandan 10 estrellitas Yo sé que me están apoyando En cambio tú solo estás robando oxígeno en el chat No aportan ningún comentario Ni gracioso Ni nada O sea, güey Nomás te le andas dando de Ay, soy bien rico Mionario Esto está bien, güey Me vale A nadie le importa Soy nuevo Vas a tratar así Ay, no Ay, no No te voy a agregar, Arturo Agrego a los colaboradores Y no es intoxicando, güey Ahorita neta no ando de mor O sea, te vean mi chantajía Me alegro que seas así Gracias, Vinny Pues es que, güey Yo siempre les he dicho Si están aquí Neta, no me quieren donar Ninguna estrella Me vale Yo hago stream porque me gusta Yo hago stream Yo hago stream porque me encanta El chisme Me encanta jugar con ustedes Me encanta platicar Saben que los quiero muchísimo Pero Pero sí Es de largo Es que tampoco tengo Por qué andar aguantando Esas actitudes Sendejas, ¿saben? Ojo Ay Te las juntaron las estrellas Ay, los quiero mucho Por callarles la boca Este bueno para nada Huevón Mantenido Ya de que te fue bien Ay, mi amor Mando estrellas Para mentarte la madre Kayla Cruz envió 200 estrellitas Gracias, Kayla Que se large cara Revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Gracias, te mucha Por todo lo siento Arismendi J.C. envió 50 estrellitas Si Yose tiene sus preferidos Pues hay niveles Lo entiendo, bebé ¿Cómo? Yose tiene sus preferidos Ay, mi amor Yetze Ruiz envió 84 estrellitas Ay, mi amor Yadie que te fue bien durmiendo Ctm, miau, dedo, corazón Hacia arriba Tono de piel claro medio O sea, estoy súper mamada Güey, todos mandando estrellas Para callarle la boca Eduardo Delgado envió 200 estrellitas Ok, nos quieres muchísimo Pero ya tomaste agüita Amix, boca abierta Rayas de correr Ay, yo quiero llorar Gracias Remigio Ramos Por tus estrellotas Era peleando De él es pinche morro Manco pendejo Me voy a la madre Gracias, juda Es que me da pena Porque se me ve la papa Gracias, juda Por tus 3000 estrellotas Y por mentarle a la madre Obviamente Gracias Oigan, en serio Los adoro O sea Ok No hay palabras Remigio, mi madre Gracias Eduardo Pertes de cientos Y por esas tierras Remigio, gracias Por las 3000 Letras, los adoro Muchas gracias Chávez Keila Ay, vale un millón Vinis Esos mis cendejos De lesa Tú cállate Mantenido, huevón Ponte a trabajar Envidioso Tiene crítico Bueno, no Está tocadísimo Le va a matar la zona Porque lo dejé muy tocado ¿Tú crees? Ah, no Quedó dentro de eso Madre mía Crítico Gracias, Arismendi J.C. Por tus estrellotas Acá no hay bla, bla, bla Y no ocupamos Que juegue con nosotros Para donarle estrellas En tu cara Bueno, Chávez Lo cayó O sea, no me he caído En cuenta Lo que he comentado Ay, me veo Me veo bien fea Con papada Me veo feísima Ay, no A ver, déjenme Me pongo así Porque La verdad Me da un poquito De inseguridad Que se me da papada A ver Dice Espérame Déjenlo leer Y lo analizo Es que dice Acá no hay Bla, bla, bla Y no ocupamos Que juegue con nosotros En tu cara Madre En tu cara No como otros Que a huevo Quieren De que Ay, si Si no Hasta me miento A la madre Pero según él Gracias Chavis Ay, qué miedo A mí es Y el mil No creo Me traen aquí A gusto Y relajado Nadie te preguntó Nadie te preguntó Pueden ir tan a gusto Güey Porque si tuvieras a gusto No tuvieras por qué Andar molestando A otras personas Que ni te topan Ni en la vida te hacen Y ni se meten contigo Y no lo digo por mí Ahí están las cien mil Que no puedo mandar a Omar Gracias Diosito De nada Si se solo ignora A la gente corriente Pues es que no soy dejada O sea, creo que también eso Si tengo que ignorarlo Pero pues Me da coraje Que sea así como Güey Sabes O sea, así como Van por listos Ya lo veníamos Yo viene a gusto Comprando Estrella No mames No mames Me la va a reembolsar Ay, tranquilo Me la va a venir A reembolsar Tu hermana llamando Al banco mañana De que No, pues me clonaron La tarjeta O algo así Compras en Facebook No Ya se manda 500 Y espero regañada De mañana Ya lo ganamos Ya mi bebé Meow Un ta ¿Qué? Este es el estilo Del meow Gracias yo Por este Este es el estilo De Peter La ánguila De Peter La ánguila Oigan Oigan Neta Si los quiero mucho Gracias por formar Parte de mi vida Y neta Gracias por regalarme Su tiempo Creo que ando muy sentimental Y es porque ya va a ser Mi cumpleaños Gracias por regalarme Su tiempo Su cariño Porque yo sé que A pesar de que No tienen mucho tiempo Conociéndome Yo sé que me quieren Y al menos Yo sé que tengo Verdaderas amistades En el chat Personas en las que Puedo confiar Personas que mejoran Mi día a día Porque o sea Aunque no lo crean Todos los de aquí Han sido parte fundamental En alguna recuperación En algún mal momento mío En poquitas Pero con amor Gracias yo Lo importante En alguna mala racha Que quizá haya tenido En mi vida Y pues eso Es muy común O sea Soy un ser humano Como ustedes Y yo sé que todos Tenemos problemas Bueno pues dejo Acabo de ganar Es en lo que caigo Dice Perdón por enviar poco Soy pobre Gracias Valentino Y como dijo el Yeo Como dijo el Yeo Pero con amor Algo así De corazón Y es lo importante O sea Calidad No cantidad ¿Sabes? De hecho me estoy desvelando No, no se ve Oye tú trabajas ¿No? No es para tanto No, o sea No lo digo por las estrellas Lo digo porque Porque estoy sensible Siempre estamos aquí En tus malas rachas Güey Ustedes nunca saben Cuando estoy en un mal momento Quizá se me note Pero pues no Créanme Cuando yo estoy en un mal momento Es muy raro Que les vaya a decir Oigan estoy triste O algo así Pero por ejemplo Al sábado No hombre Viernes y sábado Güey Semana pasada Güey Andaba súper depresiva Oye Me siento bien No te invitan a jugar ¿Quieres jugar? Ahorita te invito Te conectas Va Estar de chamaca Ya me voy a dormir Gracias Qué hermosa Por tus cincuenta Güey Pensar que un güey Que viene a pelear al directo Todo guanguas Y todo Y en sus cinco sentidos Está el cabrón Sí pues No me cuentes de tu vida La moraleja No Sí mijo Ahorita te invito No No depresiva Nada bajoneada Pero no era depresión Y aquí viene a gusto Por eso Pues si te hubieras Tan a gusto No estarías aquí Güey Peleando Perdiendo tu tiempo Como tú dices Pero qué orgulloso Qué orgulloso estamos Nosotros Yo sin mentirte Te sigo desde así Año y diez meses Y siempre ¿Qué? Eres consistente ¿Qué? ¿A qué? Gracias Ya sé que vienen Cuando puede La mayoría Pero se valora Que aún así Después de tanto tiempo Pues me sigan apoyando ¿Saben? Nunca la habían baneado A ver Deja que comente Y luego lo baneo Ya ni lo voy a leer Güey Ya güey La tuya por ser ArismendiJC Envió cincuenta estrellitas No que lo habían baneado No nambé estos mod tan quedados La tuya por si acaso La tuya por si acaso Güey a ver Déjame meto A ver su perfil Del babosón ese De ese güey Que no tiene nada que hacer Mantenido No mames Y tanto dinero tienes A la madre Espérate la cara O algo así Ya ven Perse Del panamá Neumar Ay ya Déjalo baneo Y este Y este Y ese Arturo Hernández ¿Quién es? Bueno Dejen Copio los links De estos Pendejos Para Espera Dejen Nada más Copio El link De los dos Lo vayan a banear Espérenme Yo voy a banear Y el otro Huevón ¿Quién es? No mames Arturo O sea Vete Güey Tienes 13 años Madura Métete al gimnasio Ponte a hacer ejercicio Para que no les des Ay no Qué horror La verdad No vale la pena Pelear Ni contigo Ni con el otro baboso Ahora sí Ya comenté Te ganaron un ban Dice Ya cayese Por eso estamos Nosotros Para mantener A la hija Gracias Chugar Fuertes Cien estrellitas Preciosa A ver Así que comenten Ni siquiera Soy colombiana Pero Adiós Bye Hasta nunca Listo Lo banie Y para siempre Güey Ya no pueden comentar Y falta el otro baboso Hola Paola hermosa Hola Juan Calil Ya quita el mano La hecha Para andar Se le pasa Tomándote En allá A ver ¿Dónde está? Falta el otro Eh Alguien le sale Algún comentario Del otro Aquí está Ya 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 Creo que Ya lo baneó La yeche Aquí hay que banear Al miau Ya están baneados Creo Yeche baneaste Al otro ¿Verdad? Ah sí Ya ya están baneados Cómprate un del año ¿Dónde está el mano? 50 ya Quítale el mod Y es que por andar Fornicando con su greñas No hace su trabajo Please no caban Espejate Si no me faltas el respeto No hay problema Gracias por tus yees Eh Yo quiero Yo quiero Van ¿Qué tengo que hacer? Ya Yo te puedo banear Diosito Yo te mi amorcito No les des Los desbaneo Ah Las desbaneo Nada Déjalos que batallen Que hagan otra cuenta falsa Para venir Mira Mira Déjalos Hago enojar más Mira como me mandan Estrellitas Y tú no puedes Hacer nada al respecto Soy una mamuna Güey Soy una pinche mamuna Soy una mantenida Huevona Ponte a trabajar Mamosa güey Como el vato Ni hace nada de su vida Quedaste pésimo aquí Está en el techo ¿Era ese? Sí Sí Abajo Llego carro güey Ah no están ellos Ay Empezar 2000 Hola Marco ¿Qué haces? Peleando 23 Bien cabrón Contigo en blog Gracias Por tus yeas Ando peleando ¿Qué hago? Consejos ¿De qué? Ya me mandó mensaje La carnala No le digas Que tú no fuiste Dile que lo tomaste prestado Porque si le dices Que tú no fuiste Va a llamar al banco No es que le dé bien Solo me dejó banear De Katy Por eso O sea Sí le di pues Necesito ir a anunciar algo No mames ¿Dónde panini? Está arriba En la casita No lo veo güey Viene Algo Voy a tirar granadas Tu mi 24 de diciembre Esa no me la sé Gracias Pertes Diez ¿Me parece De aquí? ¿O te corro La caque? ¿O te corto De la casa? Uy Tiene más Pegue que tú Yeche Güey La yeche Es bien ligadora ¿A dónde la ven? Trae locos A los morrillos De chat Este culito Comenta Una Barbie De los 90 Gira atrás La neta No sé Tengo delay Tengo un poquillo De miedo Tengo miedo Hola Trunks Ya mi mir No Te voy a invitar Terminando esta ¿Va? Solo conéctate Te conectas Judas Te conectas Juitas No veo No quedas El de aquí ¿No? Sí, sí, sí De enfrente Volta Ay, no rebotó ¿Más escuadrisa? Ya cruzamos Está yendo atrás Hay otro más acá Este lado Abajo Ay, no lo veo ¿Por qué no se desfotas A Instagram? Mañana subo No, el miércoles Mañana es lunes No Bueno, mañana subo una ¿Va? ¿Todavía tienes delay? Sí, mira ¿Viste? ¿Viste? De verdad Es que no subo muchas fotos Porque no quiero enfadarlos O sea, no quiero como que digan Güey, esa sube fotos cada rato O sea Pero tengo unas muy buenas Muy buenas Que subir Mañana se las comparto Están muy bonitas No le crean Pero me recuerdan Ay, no Mañana voy a estar No, mejor el martes Es que el martes Salgo de vacaciones Y mañana voy a estar muy estresada No voy a tener tiempo Miren Mañana tengo un examen Que es el último Y es de matemáticas Y tengo que hacer las tareas Porque no las he hecho Y son cinco Llevo una apenas El martes Tengo que entregar No, creo que no Un trabajo Por Word Una aplicación Y a mano Y también tengo examen El martes Ay, no Uy, mira Ahorita me acuerdo Y me duele la cabeza De hecho, ahorita Sí que como dice Mejor me pongo a estudiar Ya tengo el fondo Ni lo quites Matuela bichista Muy bonito Nos vemos Trunks No te vayas Por favor Puffy Está más recorrida Que la calle Las Vegas ¿Quién? A la Jete Neta Y el ligando De cuando se tira Más así Jete, perdón Jete Ojo Le hice Jete Como Leo Te aseguro Es el Leo Ponte a estudiar Mañana Me voy a levantar Temprano Para estudiar ¿Hay gente? Yo creo que sí El último Que faltaba ¿Quién empezó? El 2023 Si hay cabrón No Yo carro, güey Ahora sí Ah, no mames Eras tú Me asusté No hay nadie No se escuchó gente No Se escuchó que dispararon de acá ¿O fueron ustedes? No No sé a ti Pero de cuando me toca hacer El último me fue mal Hola, chiquito El último examen me fue mal Los demás La verdad No Los demás sacan puros dieces Pero el último sí Es el último stream que me veo Me veo Me paso a retirar No, mami Remigio ¿Por qué o qué? Oigan, no hagan eso O sea, me gusta Me gusta que vengan a verme Me gusta sentir su apoyo O sea Simplemente si quieren jugar Pues díganme Isa, invítame O algo O sea Ustedes saben que con ustedes No sé grosera Pero con el güey ese Pues sí Pero no me gusta que me digan así O sea No me gusta que me digan así como Eh, ya me voy O que se empiecen a despedir O sea Es feo pues Es feo Porque pues sí O sea Los aprecio Y cuando una persona En el stream que aprecio Empieza a decir eso De que Ah, ya me voy a ir Ya no voy a venir O sea, pues se siente feo O sea, a ver Pero al final de cuentas Pues creo que eso es algo Que yo no puedo controlar Desgraciadamente Es el año pasado Y Y así en el stream Me ha tocado perder A muchas personas Que he querido mucho O sea, por ejemplo Esto de que Aún conservo la amistad Con Martín, ¿no? Pero Martín ya no vino Los directos Y así Vamos Pues Pues sí Me ha dolido Pues Pero les digo Al final de cuentas Es algo que yo no puedo controlar Yo sé que Que cada persona Tiene su vida Y pues Entonces me dicen Despedirse Espérame Para allá voy Y pues al final de cuentas Si ustedes deciden Algún día retirarse Pues ni modo Yo lo voy a aceptar Pues O sea No hay algo Que yo pueda hacer Para cambiar Sus decisiones Pero Eso sí A las personas Que se queden Pues Yo me encargo De divertirlos Va De decir Pura pendejada Siento que Íltimamente Andan un pequeño Seriano A ver Cuento el chisme ¿Qué harían si Bueno Isa Ay Come churros tú ¿Qué harían si Invita Va Karen Te invito ¿Qué harían si 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 su mejor amigo Saldría Con su mamá Está bueno Dame un beso Ahorita Ahorita te pongo En alerta De las queridas estrellitas Hola Junior A ver ¿Qué harían si su mejor amigo Saldría con su mamá Güey Es que lo vi en un episodio De De TikTok Güey Es que yo no entendería eso No se bajaron No se bajaron Oye insisto Gracias Valentino Pertus 10 Duda mucho La verdad Que algún día Nos lleguemos a conocer Pero pues No sé qué decir La verdad No sé qué decir Gracias Gracias Es mocha Fuertes 30 Estrellotas Y esas le van No creo ¿Por qué lo dices? Gracias Es mocha Fuertes 30 Estrellotas Sería el mejor Papá ¿De quién? Ay no mames No te mames No te mames No te mames No hay pinche remicio enfermo El de atrás no tenía nada No tenía solución Lo dejó de hablar Sale con su abuela Una venganza esa Sale con su abuela Le rompo el hocico Ande con su hermana Güey Eso estaría muy cagado No lo había pensado Cuando Cuando vas a mandar el cine Ahorita te lo hago Ay no más Que tengo la cámara Bien fea Ahorita lo busco Mejor Ahorita lo busco En el iPad La neta Yo pienso Que si mi mamá Pónganle Porque yo soy mujer ¿No? Me vas a el beso Me voy El de la alerta Porque yo no mando besos Pero te puedo poner Una alerta de un beso Les digo Eh Si Si No sé quién me mató Ah Fue ese El que te van a matar ¿Bloquearon? Ya lo mataron Se fueron Ya Se fueron No me pone nada La grosera Hola Ronald Campeando Mándame un beso Ahorita les pongo la alerta Carro El corazón de Jason Gracias Les digo Si yo supiera Que mi Güey Ponle Que mi papá Saldría con mi mejor amiga No mames Güey Yo pienso que si la Esgreñaría Igual me Me encontraría La manera de vengarme O sea Yo la verdad Si encontraría La manera de vengarme De Ajá pinche Y esa Pues cuando te cases Vemos Te quito al marido O algo así O sea No sé ¿Qué fueron ahí o qué? O falta Qué enfermo O sea Solo de pensarlo Güey Ya me puse senoso A saber Léeme Me puse Celosa ya Mucha política Ya mejor que salga No hombre Mi papá está bien votado Ahorita O sea ¿Por qué no cantas? ¿Cuál quieres que cante? Que salga Papi suegro Güey me da risa Que lo digas así No Bye Bonitos momentos Quedan aquí Y me llevo Unos muy bonitos Recuerdos Ay no hagas eso Ya te dije Yo anduve quedando Con la mamá De un amigo No mami Si tu amigo Supo Pero si no Quisieras 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 Oigan ¿Cuántos novios han tenido? O sea Hablando en serio ¿Cuántos novios han tenido? Yo dos Hola Tomás Pero dos Contándola en alguna Ninguno Dos novios Delfina 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 Se quemó suelo La yocha Aparece en el stream Ah bueno No hombre Tu papi Deja a tu papi Saber hacer peli Es que no reina Ay Hasta Chris Hasta Chris Hablas como una amiga En serio No mames No remigio No lo hagas Por favor Enfrente Enfrente Están No los veo Ella me acosaba a mí Los revio Paso por ustedes Le traigo carro Pero no sé si llegue Pero que tu amigo Supo No tengo los zapatitos ¿Dónde están Están estos güeyes? Una pelajita Cambia de novia Cambia de ropa interior Qué horror güey No entiendo Las personas Que no saben Estar con una sola persona O sea O sea es muy bonito Estar con alguien Darle todo tu interés Y al medio Remigio Ya Cálmate Y ese streamer Preciosa Y esa más preciosa Ligadora Número uno A este le dieron El aguinaldo No hermano Se me hace No hijo de tu madre Panini Dispárale Haz algo Nada Ah Llevo gente atrás Ah sí Sí Con el atole Valimos Bye güey ¿A dónde vas? Es más Me voy a llevar A las vegas El papi suegro ¿A qué? Güey Dice Mi papá Yo creo que sería Bien vago No Pero ¿Cuántos No habías O no habías Güey ¿Cuántas veces Les han puesto Los cuernillos? Dios mío Esa carita Grimste Es la que me fuente Nah ¿Qué haces? No mames güey Me siguen Mandando mensajes Güey Me siguen Mandando mensajes Los 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 babosones Esos O sea Güey Me están mentando Mi madre Literalmente O sea Me están diciendo De que muerte Y que no sé qué Me voy a hacer Una limpia Porque Porque Esos güey Ya me andas Deseando la muerte No mames Vean O sea Me puso Muévete Mendeja Tengo Pa darte De no sé qué Arismendi Bueno pues Bueno cuídense Se retira el 25 Cara sonriente Cara sonriendo Ligeramente ¿Cómo que el 25 ¿Cómo que el 25? ¿Cómo que el 25? ¿Cómo que el 25? A ver Que yo sé Mami nunca me ha engañado Ay tú dices Qué poca madre Gracias Pertush Muchas gracias JZ Te quiero mucho Irra buenas noches Gracias Pertush 30 No las había visto Me robaron Los cuerdos están De 100 Los cuerdos están De moda En estos tiempos Hasta por una coca Pasa el link Para irse De lo mismo Ahí Necesito 100 A ver No O sea La verdad Mata sin importancia Se fue Remigio ¿Verdad? Entonces no va a jugar Remigio Te fuiste No wey Si se fue Vean Conce que yo Lo iba a invitar Pero no quiere Jugar conmigo Bueno Entonces se fue Si Dice Dos años de felicidad Gracias De nada Y soy una mujer Soy de Sonora De la que soy enamorado ¿Cómo se llama? Típico Clásico Él tenía marido Y nunca Me ha visto Él Me puso Te puso Un castillo En París Con puras Mentiras ¿Es esa, no? Invita a la Yetze No No Porque es muy crecida A Las Vegas Todo es legal Todo No Que no Hola Peter Mejor Vamos a cantar No te entiendo Nada No te entiendo Nada Porque Este es el espíritu Wey Había un poquito De likes Hola Kylie ¿Por qué estás Baneado? ¿Por qué Kylie? Ya no les das Casillas Solo hablan Y no hacen Ni miedo Pues no aportan Nada a mi vida Wey Me doliera Si alguna persona Que aportara Algo a mi vida Me dijera eso ¿Sabes? Alguna persona Relevante Porque realmente No Oye ¿Por qué tan hermosa Me bañé? Y este Gaming Voy a tomar agua Wey Yo nunca he sido envidiosa O sea Si alguna amiga mía Me dijera Que Ayza Quiero hacer stream Me ayudas Wey Sin pedo ¿Saben? Por comentar Ah ya Ya me has dicho eso Es que Siempre pregunto lo mismo Cuando veo algún baneado Pero ya me habías dicho Cierto Aquí en la cantera Déjense Ver Va bien poquitos No dejan platicar Papi Solo está viendo esto Lo invito a las vegas Se puede cansar Que no Que no quiere Así soy yo Andan a los cines Me dolió un poquillo La cabeza Pero No he dormido bien La verdad Estoy muy estresada Qué asco de partida Justamente Nos Nos quedamos Sin gasolina Te dejaste ver Favorita Lo odiaron bien Adiós Este Eduardo Te quiero a mí Gracias por tus Diez estrellitas Se me quebró la Ipad Era lo último que faltaba Hace rato Descansa y tengo Una bonita noche Se nos escapó Comparte como convertir Hace tu edad No había visto ese marketing Obvio Es único Dicho eso Dicho eso me largo Adiós Javi Descansa Bonita noche Los quiero mucho Si no pasa el avión Allá Aquí no hay Viene gente Ni cae Dísela Y este que te calles ¿Por qué? ¿Por qué? Dísela Unos besotes ¿Ya se enamoro ya? Así dicen las mujeres Cuando te dicen que te calles Es por eso Bien que le entiendes tú Cuéntame Bien que le entiende El mujeriego ese Cinco hijos Con una distinta Obvio Todavía ni Todavía ni tiene herencia Ya la debe Panini ¿Cómo voy a tener herencia Si trabaja de ser ella? No pinche pina Güey Me cagas Si trabajas ¿Qué? Lo había escuchado Lo había escuchado Morrón Y que yo llegue por él ¿Qué dijo? ¿Cómo voy a tener herencia Si qué? Si trabaja de ser ella Ya lo acepto Ya acepto Que trabaja de ser ella Ah sí Oye Isa Mande ¿Por qué nunca ¿Por qué nunca has invitado A la Yetze? Gracias Keiler Mucha Por tus 50 estrellitas Muchas 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 Gracias Gracias Preciosa Güey a la Yetze La tenía agregada No sé si me eliminó Pero nunca la veo conectada O sea Cuando ella quiere jugar Pues la invitó Una vez la invité Y no me aceptó O sea No Le dije de que Keiler La Dios envió 50 estrellitas Dos corazones Ah Lo expecteaba Como la mataba Y te eliminó Mamón ¿Qué? Y te eliminó Dame una excusa Para odiarte No me baño Si tienes un novio Hombre Se va a enamorar de mí Ah La creíste Ay la verdad No sé ¿Tú lo juegas en stream? Sí La verdad No me trae chiste Jugar fuera de stream Ya Antes jugaba Fuera de stream Pero pues porque Chismeaba o algo así Pero ahora ya No me trae chiste Porque Antes eras humilde Sí Yo ya no alcancé eso Que jugaba fuera de stream No Es que tenía unos amigos Que yo decía Que eran mis mejores amigos Sin tirar pedradas Güey Eran tres Y jugaba con ellos Fuera de stream Qué risa Qué risa Y pues me traicionaron Güey Y al final de cuentas Pues ya dejé de jugar Al pizza sí le tocó Y uno de ellos Está aquí Curiosamente El menos traicionero Obviamente El pizza me comentó Que eras bien man No No verdad que no era tan mala Irving Es que antes jugaba mucho Yo creo que ahora Sé más mala que antes No Antes sí pegaba Sí La verdad sí Sí lanita No te estoy mintiendo Dejé de jugar Te digo Sí Antes era competitiva Hay que Sí jugaba Sí jugaba Sí jugaba ¿Qué te hicieron? No la verdad sí Sin pegada Me hicieron Güey Me hicieron una pendejada O sea Una pendejada O sea Andaban hablando pues de mí Ahí En otros stream Y así Eso Ay güey No te estoy diciendo que tú Pero tú sabes que los otros sí La verdad A ti pues no Solo una vez Me mandaron algo que tú dijiste a mí Pero de los demás Yo lo vi Me mandaron más cosas Pero a ti Por eso te hablé Por eso te perdoné Mejor de hecho ¿Tú no? Yo no te hablé Tú me hablás Tú viniste al directo Vamos, vamos, vamos Gracias Ya llegué Hola Carlos No pues sí Andaban como Traicionando Y todavía te siguen No ya no De hecho Tiene ya casi Vas a manejar Ah no ¿Cuántos años tiene Que ya no vienen? Como Más de un año Como casi dos Ya van a cumplir dos años Que no vienen Sí Como un año y medio Que ya no Tengo cero contacto con ellos Pero uno de ellos Se la iba stalkeándome en TikTok Y es como ¿Quién? ¿Quién? ¿Tu mejor amigo? ¿Tu primera letra del nombre? ¿Ya sabes quién? No digas el nombre No sé de quién hablas No digas iniciales No digas nada Ah o M No No, no, no No digas iniciales Güey ¿Ya sabes quién? Con el que te enojaste tú Ah ya Así que enamorarte Alguien más Eh no Carlos Nene ¿Cómo que te vas a ir? La neta Yo no le tengo rencor A nadie güey Simplemente hay personas Como que ya no quiero En mi vida Y está bien ¿Sabes? Se murieron Ah no sé ¿Qué pedo con ellos? Chima ¿Dónde ibas? Yo creo Les sensibilidad Están pésimas Pero si las quieres Pues si te las puedo La verdad No son muy buenas Pero si te las puedo pasar Si quieres Oye Quiero un casco No mames ¿Por qué pasaron Tantos carros A la vez? ¿Cómo Tantos carros Llegaron allá Esos Tenemos carro Si alguien se sale Hoy segunda ¿Y quién es el primero? Porque qué ladrona Si esa era Te juro Sería el más manco Porque solo he jugado Dos dedos Pero aprendes O sea realmente Creo que jugar A cuatro dedos Güey Es mucho más Si hay Things up there Es mucho más Fácil ¿Sabes yo? En teléfono Yo jugaba a cuatro Pero pues no es la misma Estar así de que Moviéndote Y disparando Y cuando juegas A cuatro Pues ya O sea Se quedaron aquí Se quedaron aquí Es mucho más fácil Siendo honesta Y obviamente Pues acostumbras A tu cerebro Ya ¿No? Eran dos No he encontrado Casco para nada Que no soy capaz De olvidarte Ay no No, no, no A ver ¿Cómo empieza la canción? Enamórate Alguien más Se me olvidó Ok Enamórate Dice Para variar Por fin Hoy piense el mío Que quiera tenerte Pero no soy Tan fuerte Para superarte ¿Qué me aferro? Que no fue un final No hay nadie Si no No está en el cuento Oye Quieren sí Pero hay días De sí Voy a recuperarte Yo no quiero Imaginarte Pues me costó Aptarme la neta ¿Tú tienes el iPad Pro? ¿La mía es la Pro? O sea ¿Qué iPad tienes tú? Y obviamente Por eso se configura No es como que Tus dedos Van a abarcar Toda la pantalla Mis dedos se abarcan Así que Todo esto de la pantalla Media Como media pantalla Y pues Mi iPad también es Pro Y yo tengo una manita Muy chiquitita Supongo que tu mano Es más grande Que la mía Es que no quiero Ilusionarme Pero yo sé Cómo es la vida Yo me compré la iPad La Pro La nueva Este año Y no tenía los 90 No mames ¿Y qué tiene de chilo? Pero ya Ya lo Se actualizó Y ya los tiene Ah, ya Bueno, pues No cambian mucho Las iPads ¿No? El sistema operativo No, y para qué Para qué usan Un iPad O sea, para qué usan Un iPad Las personas Realmente no sé La usan Como computadora Supongo O sea, yo Yo nunca Te lo juro Que yo nunca He usado el iPad Más que Un día Para tomarme fotos Y los demás Para Pues obviamente Para jugar Es lo único Espérame Hola mono No tengo un iPad O sea Android Pero no sé Si tu configuración Sea compatible Eh, sí es No tiene nada que ver O sea, eso es del juego Gracias De nada Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte Por favor Ayúdame Con el dolor Ya se murieron Y yo todavía Les subo con miedo Pinche fina Todo se lleva Oiga, no ando enferma Por eso no ando Como mi gritona O sea, me siento bien Pero Pero hay mucha tierrita En mi casa Vaya Pinche tron Me cagas Hay tierrita En mi casa O sea ¿Tienes pieza de tierra? No, es porque Están arreglando Están pegando Una madre en la pared Y hay tierra Y polvito Y me da alergia Me la llevo estornando Todo el día Con mis alergias De señora Hola doctor Te extraño Pero recuérdate Que mucho Me cuesta Me ganando ronca Pero sin sonora Ya puro bosque No mames Es cual bosque Es desierto Sonora es desierto Menso Tierra en el cuello Un collar aquí de tierra Sentí wey Como si me hubiera ahogado Sentí como si me hubiera ahogado Así como Ay no voy a puñar Las cejas Sentí como si me hubiera ahogado Así como En la alberca O algo así El Manuel Hola Mayik Hola Mayik Hola Mayik ¿Cómo estás? Es que te ahogaste No sé Quizá me vaya a morir ahogada Diana Hubo una pelea Muy chila ahorita Te la perdiste Para que rescataras Tu odio Dos weyes wey Hasta me dijeron Que me muriera Literal Se mamaron Ya trae sueño Ando muy cansada He dormido muy poco Estos días La verdad Tengo sueño Así tengo sueño Mucho ¿Quién con quién? Dos weyes O sea Porque wey Llego un wey Diciéndome Llego un wey Diciéndome De que Me iba a mandar 100 mil estrellas Si jugaba Primero me dijo 50 mil Si le jugaba un versus Él contra su amigo Y yo con mi amigo Y si le ganaba Mandaba 50 mil O sea Obviamente No lo iba a mandar Era un wey Tenía fan destacado El wey todavía Pero pues Era un wey Que neta No mames Ni al caso O sea Ni lo topo wey No sé quién era Pues le dije que no Y pues ya Me empezó a decir De que Así pues De que Ay Ponte a trabajar Y que no sé qué No Y luego de que Les decía De que ustedes Pende Que les regalan Su dinero Y que no sé qué Y así wey Un chingo de cosas Me decía Solo por no darle El versus Ajá Por no darle El versus Y pues Para que se le quitara Wey Que todas me empezaron A mandar estrellas Literalmente Como 10 personas Mándome estrellas Y pues el vato Se encabronaba No entiendo Porque hay personas Así o sea Como que Mantenlo Irving Una vez lo hizo Te acuerdas Irving que una vez También una persona Vino y me decía De que Ay De que no me mandaran Estrellas Y tú Para que se enojara Me mandaban más ¿Te acuerdas? Fue hace mucho Sí Hola Raycon Ah pues Por privado Ya pues Los baneamos Obviamente Después de pelear Con el buen rato Con ellos Un buen rato Los baneamos Mira me sigue Mando mensajes Muere Deja Ya Eh hija de pe Y ya el wey Diciéndome Yo soy De quien De quien dijo Que era top donador Que él me podía mandar 100 mil estrellas Si yo quería Y luego me dijo Andale pues Vamos a jugar Unas clásicas Y yo no No voy a jugar contigo No voy a jugar contigo Carro Y ya pues Cago Pues el vato De que yo te puedo Mandar 100 mil estrellas Soy donador De no sé Quien chingados Deben un streamer grande Pero no me acuerdo Del rubio O sea algo así me dijo No sé Que me dijo Ya déjenme uno Y llevo cero Pinche panini Que conste que lo dispare Yo no juego Si te di Pero No llevo ni uno Tu eres muy malo Primera vez Que el pina Me dejó algo De hecho Si le di Pero me lo robaste Tío 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 O sea Yo estamos Mandando estrellas Y se enojaron Por eso Mancos Pobres Y ardidos Yo le mandé Mis 15 Mis 15 Güey A la Yech Le pagaron El aguinaldo O sea A la Yech Le acaban De pagar El aguinaldo No No Si me mando Estrellas Hoy Por favor Ayúdame La Yech ¿De dónde es la Yech Isa? De Tabasco ¿Por qué? ¿A poco Valentino Tú conoces A Manuel Digo Al Mayico Es mexicana Ay, este sí Yo pensé que era Centroamericana Yo pensé que era De la India Vamos Ahora el Mayico ¿Te gusta la Maruchan? Hola Tocata ¿Y el Miau? Bien Junio Oya Miau se durmió Yo creo Miau Mayi Manuel Oye Es Esmai ¿Dónde está el Miau? ¿Se durmió? Por debajo Está tocado Yo no lo veo Va de que lado De lado Sin de ahí O no No me a miedo A tú Gracias 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 El Hermoso Echa Por estas 30 estrellotas No lo veo ¿Ya subió? Muchas gracias Por la estrellosa De que lado Pudimos adelante Creo que lo vi Wey Pensé que lo había soñado Porque me volteé a la pantalla Y como que lo vi Pero no estaba seguro Gracias Hermosa No lleva ni a patos Mi granada Ay cuidado Hola Hay que vernos Valentino Vamos por unas perritas Sucias Perritas cariñosas Con voz de El hasta de Majin Bu ¿Pero cómo? ¿De qué está? No sé Ya no me fue un ¿Para qué comas? Ay no le pierdes Oye ¿No auto-reaccionas A tus estrellas? Ah Se auto-reacciona Tenía duda Gracias Oye no vino el león No vino el león Gracias Presente una amiga A la yet-se Entente Tengo dos amigas Una se llama Pina Y la otra se llama Irvinga Darle Irvina Irvina Irving 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 O sea Irving Saludos Si se embarqué Bonito abdomen ¿Dónde viste mi abdomen tú? ¿Quisieras? Ah ya Se dicen que te hayo Gracias Gracias Ya me quieren alburear aquí Tengo sueño Me está cargando el payaso del sueño Pensar que tengo que levantarme temprano a hacer la tarea No mames No mames No sé Pregúntale Uy tengo sueño Despierta Despierta Tengo mucho sueño Despierta 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 Que ya Supongo que no te viste amar No No creo No creo No creo Gracias 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 Cien estrellotas Te queda mucho Descánsate en una bonita noche Que sueño es muy bonito Uy ahí había uno arriba ¿no? Pero es un blanco de tu paquete ¿Por qué no lo felicitaste? Grosera Eres una grosera Udiocho Manu Coméncela No dudo Wey Está una bala Me me Disparen aquí Disparen aquí No Ay que buena Ya estoy cobrada Ya estoy cobrada No Estás cobrada ¿Estás cobrada? Sí 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 Viene uno aquí Anini Cuidado con los de acá Pero estoy cobrada Buena Ja 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 Uy lo agarré Es que me noquearon Unos de allá arriba Pero por querer matar Primero al vivo Al noqueado Para robarme a kill O sea Maté al otro Oh la pizza Pues en una asobadita Las dos meninas Voy 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 Va uno ahí wey Va a revivir Wey pinches fetiches Raros que tienen Algunos va O sea Si me asombro Un poquillo Me asombro Espérame Panini Espérame Me dejaste Dale 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 Rebatándola Dale No hay antena ya Ya me Para los que no conocen Samar Quisieras No Mido Tu wey ves Uno treinta Y pesa cien Y te chingue Y te chingue No mames ¿Quién mató a la tole? Uy Yo no está Campero Aquí hay uno arriba Pero con una granada Y se lo lleva Yo sí estoy cover Pero hay uno arriba de aquí Donde estoy Con una granada Y lo matas Ese que quiere una asobadita Pues sábatelo wey Es hombre creo Cúrrele con él Con él Me la vas a rebotar a mí Ah no Si la Si la pegaste Creo Me mató a mí De chula ya Thank you No mejoraste nunca Traigo Dale Traigo Dale Dale En el audio Ya corta Me había Te he sido Dormido Voy atrás Ya revivo No mames No mames No wey Ya subió uno arriba Uno está en la escalera Si no está abajo Es que me da miedo El delay del audio ¿Qué hago aquí o qué? ¿Cómo me largo? Tengo un humo ¿Saltó? Tienen los dos Dale son bots Solo que Estaban tirados Pero ¿Dónde están? Wey Acuérdate que tengo delay Y no tengo ni casco Ay mi chaleco Está todo dañado ¿Dónde están? No me puedo ir Les voy a pelear Es que uno está arriba Y el otro está acostado Pero obviamente Si intento subir Me va a afunar El que está acostadito Claro Corre hacia Hacia zona Ojalá me maten Por tu culpa No yo no tengo el zapato Ya me morí Ya me morí Ya había el de allá No va al otro Me va a matar la zona No, ya no llego Ni ha empatado Ya no llego No tenemos carro Ay, no lo veo al acostado No mames No lo veo Ah, pinche vato Si te gustan monas Con cara de tula La que veo bien rara hoy Juegas mejor en celular ¿Quieren que me vuelva a cambiar? No más que El problema Sería de que Si me cambiara teléfono Pues mi teléfono Tendría que ser Mi teléfono personal Güey Pues el iPad No me sirve de teléfono Es como el único Pero que le veo Y se me va a chingar O sea No veo nada de mal usarlo Pero pues se me va a chingar Pero tengo adaptador Yo creo que mañana Hago una probada Ya me voy No te puedo molestar más No mames ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? ¿Cuánto directo? Nada más voy a hacer Ay, tengo un chingo de sueño Quería hacer dos horas Pero no No me notifico Y se te quita el sueño No manches Chicheto No más voy a hacer dos horas Sí Sí Mientras ¿Y cómo va a ser A la escuela A las dos? Pienso Ah Te vas a dormir Ya Yo pensé que yo te ibas a la escuela Pero te vas a ir a dormir Qué bruta Alcanzo mi pata Un monster Pero no me gusta tomar esto Quizá Ayos Valentino Gracias por estas estrellas Descanta Güey Tengo un chingo de sueño Me muero y me voy a dormir O sea Ahora sí voy a quedar botadísimo Te lo juro Tengo un chingo de sueño Le van a saludar a todas las baby Güey Ninguna baby se acuerda de ti O sea Ya Tranquilo O un red pool No creo Una par Güey Esta es la noventa Esta carita agredulce Es la que me tienta Y la tarea La doy en la mañana Me voy a levantar a las O sea Literalmente Tengo la una Me voy a dormir una y media Me levanto a las siete A hacer la tarea Tardo dos horas Y Porque son Bueno Son cuatro Son cuatro Pero una la mandaron Por el grupo Son tres Pero yo no quiero copiarlas Porque tengo el examen Mañana Entonces quería estudiar Duró muy poquito Tu directo El sábado No dice directo El sábado ¿No? ¿O cuánto dice? La verdad No me acuerdo La verdad No me acuerdo Agua Siguiendo los estados Del concierto de Bad Bunny Güey Estaba llenísimo ¿Qué pedo? Todavía yo te quiero Aunque sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor ¿Y si veo a tu mamá? Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Yo fui a ver a Bad Bunny ¿Neta? ¿En tu rancho? Alguien que te haga feliz Yo sí fui a ver a Bad Bunny Mentira ¿Cuándo? Mucho mejor Voy a ir a ver a Yatra Pues yo también Yo también fui a ver a Yatra Güey El 9 Va a estar Luca En Hermosillo Y yo quiero ir Pero No tengo quien ir Y es el 9 de diciembre No saben lo mucho Que me hubiera gustado Ver ese concierto Y pues No puedo ir Porque no tengo con quien ir Si no Pues si fuera Y cantan hermoso Precioso Y no mames Divino Pero pues También fue a ver a Michael Jackson Al cielo No tengo sueño Tengo clase Quédate en el directo Tres minutos Entonces te voy a contar Que me sueño Y fue a ver a Boy Ya no la conozco La neta No la ubico O sea que no sea muy famosa Pero pues no la ubico Dale pues Como Saluditos Mario Uy tengo un chingo de sueño Ahora si O sea muchísimo Mario Ya va a salir la Película de Super Mario Bruce Ya me contagiaste El sueño Contagiosa la morra Uy tengo un chingo de sueño Es que se me notas En la voz Vámonos ya ¿Qué día hay sin...? No sé La verdad no te sabría decir Normalmente hay fechas especiales Que me arreglo Que es el mi cumpleaños haga Con razón te miré rara Tengo mucho sueño Y ando toda despeinada Y la cámara Se me rompió el aro de luz Y otras cosas Más saladas ¿Y tú? ¿Quién? Oye ¿Felicitaste al Faster o qué? Cuando sales de vacaciones Pecha ¿Qué pena? Felicitaste al Faster Ah güey No mames Se casó Mamón Pero tiene como el mes Conociendo a su novia No mames Te imagino Güey ¿Tiene...? Güey A ver Dejen entrar a su perfil Venete ese pedo Sí güey O sea No No güey Me sorprendió O sea Vi que se vio una historia Que puso Hoy es el día Y pues yo dije ¿Qué pedo? O sea Y de repente En la noche Entra a Instagram Y me salió De su foto de la boda No mames Diana ¿Estás aquí? Mira Diana Hasta me importa Le dio Meta Ay yo las vi de Insta Mira La primera foto Con su novia La subió El 10 de octubre Dos meses Güey Y se casaron O sea Ni siquiera Van los dos meses Pero Yo me acuerdo Que empecé A ver las historias Cuando se estaban Conociendo Y todo O sea Tenía muy poquito Tenía muy poquito Porque Fue poquito Güey No güey Acuérdate Que venían los directos Y que no tenía Novia ni nada Y que se quería Ligar a Diana Acuérdate Te ves Te ves culera Lo normal No 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 O sea Tenía muy poquito Güey Neta Conociendo a su novia Cuando venga La voy a hacer burla Tenía súper poquito Conociendo a su novia O sea Yo lo sé Tenía súper poquito Conociendo a su novia Y De repente Güey O sea Dos meses De que se dio La primera foto Y no mames Les pongo Un año máximo Porque O sea Cuando no Cuando te casas Y no terminas De conocer a la persona No funciona O como Güey Casi todos Mis primos Ya están contados Y pues La verdad Ni se han casado O sea En el último año Güey He ido a cero bodas Se los juro Está como Cien años Sin ir a bodas Lo amarraron Güey Pero tú sabes Diana O sea Tiene muy poquito Que Que la conoce O sea Está bien pues Yo estaba Porque si la hace feliz Pues chido ¿Tú qué? Yo sinceramente Pienso Espérame Se me fue La capturadora Finales ¿Piensas juntarte qué? No te Escuché Ah que yo Tengo pensado Juntarme El año Que entro Hace finales No mames Si te creo Oigan a ver Espérame Acabo de tener Una idea Emprendedora Se apague la cámara Hacele pues Se fue La capturadora No mames Hacele pues Estoy bien mensa Güey Si encaja Si encaja Esto Con el Les digo que se me rompió Bueno ya mañana Lo Espérame Lo intento arreglar Voy a comprar otro Ay No mames Tiré toda la basura Bueno ya ni modo Ahorita la junto Tiré toda la basura Hice un desmadre En mi cuarto Y no escucho No creo que la desconecté Ay no Espérame Voy a Ahí está Tiré toda la basura En el cuarto Ay no Necesito hacer Diez kills En esta partida Tan siquiera El super glue El super glue Alpina Me contaste De un league Por ahí Yo también Escuché ¿Le crees? Lo que dijo Diana ¿Por qué perder el tiempo? No Así la re me casaría Necesito si vos Bueno mames Igual Bueno pues Cada quien Sabes Hacele pues Pues que al final de cuentas Nunca terminas de conocer A las personas Me he pensado ¿Quieres ser? A ver Te perdieron la madre Que risa Que feas partidas Es que es domingo Descansaste Irving Sí Terminé Un proyecto Güey Tú fuiste No Ale herrera Tú fuiste Te mamó Estoy riendo Imagínate si hubiera estado arriba Tienes que rumbar Tienes que rumbar Tienes que rumbar Tienes que rumbar ¿Quién te nukió Isa? El atole No Y lo ha superado aquí Te mamó la verdad Vamos Ya no le den granada Cachame Porque no tengo vida Cachame 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 Pesiva puttería Carro frente Ahí decía Isamar Que ahí No Ahí decía A Tolena Que Isamar Bloquea paquete Ay Me bloqueaste No Ojalá ¿Cuándo bloqueas Esa es tu luz Todavía se puede bloquear ¿Verdad? No ¿Ya no? Estaba chilo eso No Te la comiste Alburera Mira A ver ¿Me mandaste a putter? ¿Ese era el carro? Sí 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 No 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 Eso ni es golpe Mamón A la madre Sí es golpe Pero pues Es bien poquito ¿Pero por qué te peleaste? En las tarjetas de pegas ¿Pero por qué te peleaste? ¡Elías! ¿Cómo estás? Ahí me metí de arriba Hace fecha que no venías ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Por qué? A ver, dime Tengo que pelear por una morrita Nunca Por una morrita tengo que pelear Ah, el piso Le falta calles Muy bien, frente ¿Le falta desgrida? ¡Qué robada! ¡Hacele, pues! ¿Cómo es? Una Barbie Entre los 90 Este cari cari dulce Era que me tienta Por una mujer ¡No mames! ¡Ay, güey! Eso andar peleando Por una vieja ¡No mames! La verdad es que abajo Esta se peleó por Pina Por la naleguena ¿Y por qué? ¿Por qué, niña? Por la que tenías Que te dicen que está bien guapa Y está bien feía Por esa Bien envidiosa Ay, ¿cuál envidiosa? Oye, no O sea, yo estoy fea Pero no me quedo La última copia Copa, perdón Poca, perdón No es cierto Sí, sí Es broma Dejame golpear Con una puerta Oye, dije Le encajaron Le encajaron Un tenedor o algo Porque le quedaron Unos toallos ahí Pues dije Ah, le encajaron Un tenedor o algo Sí Luego en la cara Güey, no sé Quien es los cendejos Y la puerta o tú O sea ¿Cómo te harán Para ver con una puerta En la cara? ¿Quién te partió La madre? Eres culo Bueno, es mentira Oye, ¿también andas Con ella, pita? Yo la letra se fue Contigo Ay, ¿a poco Ni vienes? Pues lo he atrapado Del puente, ¿no? Te decía Que te vienes Con tu mala tienda Ay, ¿a poco? ¿Qué mentira? Quedan 30 ya Mute ¿Quién es Mute? Quedan poquito Poquito Pele con una puerta Güey, te peleaste Con una puerta Y hasta la puerta Te partió la madre O sea Se rajó todo Qué burra Tengo mucho sueño Exageradamente Me dijo Stappa Le hicieron amarre Quiero un amarre yo No, al mío no No, a ver No, a ver Nunca anduvimos Pero te gustaba Y te traía un culado A ver, Mirji Es la última Ya mate No, ya Ya, güey Salga alguien Por favor Ya Que no salga de agua A la orden Uy, mi hermana Sigue prendiendo el aire Pero duerme con una pijama De cobijas Se los juro Entonces literalmente Duerme con una pijama De pelucha Así Pelucha con borrego Adentro No sé Pero se ve Muy caluroso Tira granada Tira granada Neto Que te quedes ahí Dice Te dije Pero le vale Al luteador Uy, al final lutea Yo pensé que era mentira Porque nada tronó Pues no me creía No No, la neta no Porque no escuché No escuché Ay, pues sí La verdad Mi hermana Me dieron una pijama De los lugares Y una pijama Piñata de carlitos ¿Qué novia? El caí Yo De las De las mejores historias Es que en el dejo Nos dejó En su lugar Te me callan todos Con la oreja De una patada Me golpea Encerrado a ti Con quién Encerrado a ti Con quién Güey No les dijo O sea Háganse para atrás Háganse para atrás Te voy a ponchar ¿Eh? Pues la vigilante Neta Tocadísimo No No vayas Quiero ir al 4 La verdad Estuvimos noqueados Nos hicieron De agua No Estuvimos noqueados Estábamos tres Y nos quitamos Pero como era Pequeño Bárbara Ay no Y lloraste Con sueño Tienes energía No Ya me voy a ir Yo Ya me voy Llegan Thank you Por jugar conmigo Thank you Thank you A completar las dos Horas No Estás loco Ya no aguanto No Tengo sueño Ya Tengo un chingo De sueño Neta Hasta el magic Vamos a Pelear con el magic Hola ¿Estás en directo? Hola No dice Hay que ¿Estás en directo? Dile Este Sí Bueno Bye Lo saqué Me mamé Es el importante No Me rechazo 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 ¿Estás en directo? No me ruegues Isamar No voy a rechazo Ay ¿Cuál rogar? Nomás quería confirmar Que me hubieras escuchado Que bye ¿Por qué llegas tan tarde Gustavo? ¿Qué me vas a volver a sacar? No manches Una partida Isa Ya Ya me voy Ya me voy Gustavo Gracias por tus cincuenta Adiós ¿Cuánto perdió el besito? Por eso me invitó Para que aguanten No Conmigo se pone a reírse Diez años Gustavo González Envió cincuenta estrellitas Adiós Isa Hasta mañana Que descanse sombre Con la mano levantada Tono de piel claro Ya me voy ¿Juegan con el mayor? No, yo tengo escuela Y exámenes y tareas Que te voy a dar mañana Ese mérito que tengo ¿Dónde? ¿Cuándo? Ay te vi ¿Te acuerdas de la vez Que la noqueé? Ah, sí A mí me apareció Un aviso de eso Gustavo González Envió cincuenta estrellitas Andaba jugando Ay te vi conectada Gracias güero Bueno, o sea Últimamente no tanto Güero frijolero Pertes cincuenta estrellotas A su Ya me voy Oigan, ya me voy pues Adiós Adiós Arre pues Isamar Para eso me invitaste Para decirme Ya me voy Sí Bye Ok Isamar Mala persona Mala persona I love you Tengo ¿Qué? Ganaste No mames pizza Qué asquerosidad Soña bonito Ay yo Bonita noche Adiós Doctora Hermosa Te amo mucho Yo Ay yo Ya sé Pesías Hagas eso Porque De todo el directo Te cuéreme I love you ¿Quién me dijo I love you? Ah ya Panini País enero No sé Buenas noches Estoy chupolado Y nada Vengo ¿Para qué viene? Ya no venga Adiós Bye La que dejó el pizza Besito Me saluda la suegra ¿Cuál suegra? Oye ya me voy a ir Ahora sí Tengo un chingo de sueño Me estoy muriendo Sí nena Oh sí Te amo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí nena Oh sí Mira está el vinimanco Invitando de Castro O sea Bueno ya me voy a ir Los quiero Hola 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 Isa ¿Por qué no te has dormido? ¿Por qué no te has dormido? No manches Ya me voy a ir Porque tengo mucho sueño Sí Tengo exámenes mañana La otra semana ¿Para es de vacas? Sí El martes Dos días más No manches Si esos días No vas a hacer directos O sea Sí O sea sí Pero mañana por ejemplo Dudo mucho Yo creo que sí Me voy a acomodar Porque mañana El martes Tengo que traer Un proyecto Grandísimo Pero si lo hago temprano Pues sí me desocupo Solo sería cuestión De echarle ganas Bueno pues Ya me voy a ir Pini, Caguamero Borracho Bot Y Tipuli Y Tripón Ya Ya me voy Descansa A ver Taneche Dice Buen descanso Yanita Entrégale el bien Quisiera No hombre Está verdad Se anda estresada Bueno Mi computadora Ni tiene Excel Para empezar Pero voy a agarrar La laptop De mi hermana Ya me voy a ir Los quiero Los adoro Mucho 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 Descansen Y sueñen Muy bonito Los quiero Bye Los quiero Bye Bye